Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy el presidente para ver buscó pleito y ahora fue con las calificadoras internacionales de valores y la verdad que no lo entiendo. Hace unos días la calificadora Fitch Ratings recortó la calificación crediticia de Pemex a B+, desde el W- que tenía y colocó la nota en observación negativa debido a lo que para Fitch es el continuo y débil desempeño operativo de esta empresa estatal que dista mucho de ser una empresa productiva del Estado. El recorte de la nota de Pemex ocurrió, porque fue el día 14, a una semana del incendio en el centro de proceso Nooch. Lo que ahora ocurre es que la calificación, es que la deuda de Pemex es basura, es deuda basura, en donde hay un alto riesgo de impago. Claro, los inversionistas siguen comprando valores de Pemex porque saben que el gobierno federal con nuestros impuestos garantiza la deuda de Pemex. Unos días después, el día 22 de julio, es decir, el jueves pasado, otra agencia calificadora, que es Moody's, ratificó su calificación crediticia de Pemex en B1, pero cambió la perspectiva de esta calificación a negativa. Estaba en B1 estable, ahora está en B1 negativa. ¿Qué contribuyó? Pues contribuyó tanto el incendio en la plataforma Nooch como un derrame de cientos de kilómetros de extensión de aceite sobre el Golfo de México. El presidente no le gustó esto y dijo, y lo cito, que es una burla todo esto de las calificadoras, todavía quedan esos remanentes de la información que utilizaban para manipular durante el periodo neoliberal. Es parte de la simulación neoliberal. Bien, es lo que dice el presidente. Pero el presidente debería estar informado que estas empresas calificadoras existen desde antes de que existiera la moda neoliberal. Moody's se fundó en 1909, Fitch en 1913, y Starr and Poor's en 1860. Y su chamba es calificar valores, es calificar deuda, sea corporativa, sea deuda en que ha incurrido un gobierno, una paraestatal, una empresa particular. Ellos dicen, vemos a la empresa de esta manera, y creemos que la deuda es altamente pagable, medianamente o remotamente pagable, así en términos llanos. El presidente no le gusta y se echó todo un discurso de cómo antes Pemex tenía mayor deuda, ahora tiene menos deuda. Pero vamos aceptándolo. Pemex siempre ha sido una empresa quebrada. Siempre. Y hoy no es la excepción. El presidente se formó, yo creo, en un tema educativo, en donde Lázaro Cárdenas era lo mejor que le pudo ocurrir al país después de Benito Juárez, y la expropiación petrolera fue un acto no solamente de gobierno, fue un acto celestial, inspirado seguramente en un éxtasis religioso que por ahí tuvo Tata Lázaro. Entonces, para el presidente, Pemex es la nación. El petróleo es el futuro de la patria. Y la verdad, eso tal vez era válido en los 30s, 40s, 50s, empezó a no ser tan válido en los 60s, 70s, ya no fue válido a partir de los 80s. Pero en fin, cada quien tiene su opinión sobre las cosas. Pero insultar, calificar, burlarse unas calificadoras, que lo único que hacen es cumplir con la chamba, pues, ¿cómo que no? Pero, ojo, también hay que olvidar que el presidente no solamente desestima, cree que la mayoría de la gente no entiende de qué está hablando. Y tal vez tiene razón. ¿A quién va la narrativa? ¿A quién? Es que, a ver, esto que dice el presidente es un discurso político. Estas son empresas, prestan un servicio, no son partidos. No ganan por poner una calificación. No ganan como algunos maestros por ponerte 10 o ponerte 8, 6 o 0, ¿no? Esto lo hacen para aconsejar a sus clientes. Así. Y en todo caso, van a seguir después de que el presidente termine su periodo. Y no a sus clientes solamente, porque cualquiera tiene acceso a las calificaciones de estas tres. Y tú puedes ver, si estás pensando comprar acciones de Apple, o acciones de Alfa, o acciones de Alcea, aquí en México, dice, a ver, ¿cómo están calificadas? Y si ves que están bien calificadas, tienes mayor certidumbre que esas acciones que compres o esos bonos que emita tal empresa, te van a pagar tu dinero. Y lo que tienen estas tres empresas es esa credibilidad de tenerles la confianza de que si te están aconsejando por aquí o por acá, te vayas para ahí. Pero en todo caso, yo entiendo que lo que el presidente está haciendo es un discurso político a sus seguidores, explicando esta mala calificación como un acto negativo de la política neoliberal, que honestamente a ese sector de la población creo que poco le importa. Y claramente él descalifica todo lo que no va a favor de sus ideas. Por ejemplo, lo del derrame de petróleo, hoy dice, fue una mancha muy, muy pequeñita, a pesar de que la UNAM ha mostrado con sus estudios... La UNAM y varias organizaciones internacionales. Por supuesto. Primero dijo, primero dijeron que no, primero lo negaron. Es como me brinco eso de que no les mentiré. ¿Cómo? Lo negaron. Así es. Después resultó que era una manchita. Pero si primero dijeron que no y luego una manchita, la primera versión fue una mentira. Ahora es una manchita y es aumentar la mentira. ¿Por qué? Sencillamente porque es una manchota. 400 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, es el último conteo. A ver, yo creo que ni Moody's, ni Fitch, ni S&P se van a preocupar. No. Moody, a ver, S&P fue fundada en 1860, sobrevivió a la segunda y a la tercera transformación de México y seguramente sobrevivió a la cuarta. Fitch y Moody's, pues, sobrevivieron a la tercera, que fue la revolución mexicana, y sobrevivieron a la cuarta. Estas empresas tienen tanto tiempo que no más ven pasar y se han de reír... Por supuesto. Se han de reír de las declaraciones del presidente. La verdad. Y, insisto, si el presidente tiene cosas que presumir y las tiene, ¿para qué pierde el tiempo valioso criticando, acusando, denostando, cuando pudiera dedicar ese tiempo a decir lo bien que está el país de acuerdo a su óptica y lo bien que está de acuerdo el país, de acuerdo a lo que muchos estaríamos de acuerdo con él? Digo, no entiendo. Le gusta el debate. Le gusta la polarización. No, pero, a ver, debate es cuando estás enfrente de una persona y debates. El presidente no debate con nadie. Porque la última persona que le pidió debatir con él le cerró las puertas del Palacio Nacional y hoy se ha de arrepentir porque destapó a Xochitl Galvez, la fortaleció, y ahora, con todo lo que está yendo en contra de Xochitl, pues la está fortaleciendo más. Más, pues, sí. Aquí él entrevistó a Víctor Romo el viernes pasado y él dijo que no la había denunciado penalmente hace tiempo porque no tenía todas las pruebas. Ahora sí. Ahora sí, porque se publicaron las pruebas, entonces pudo cuadrar. Lo cual, digo, qué afortunado que, pues de repente, qué coincidente, que de repente están las pruebas, ¿no? Ahora, lo que espero es que la demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues se maneje con todas las de la ley porque ya sabemos que la fiscal es bien cuatita de Morena y de Claudia y todo eso, ¿no? Pero, en fin, así está el asunto hoy con... ¿Cómo podríamos decirle? No el berrinche, sino el... Es que en su lógica de polarizar, insisto... La indignación presidencial del día. Y esa la quiere compartir con su base. Con su base. Ojalá yo lo viera tan indignado cuando ocurre una masacre en algún lugar del país. Nunca lo he oído tan indignado. Dice, pues sí, ocurrió hoy. Un abrazo a las familiares. Un abrazo. Cuando se presentan presuntos actos de corrupción en dependencias de su gobierno, tampoco lo veo muy indignado. O sea, él se indigna por lo que no debería indignarlo. Él debería decir, bueno, ¿saben qué es la opinión de Fitch, de Moody's? Y yo no estoy de acuerdo. Y fíjense que la deuda bajó y esto y aquello. Pero, en fin, es lo que ellas opinan y punto. Pero alimenta su discurso en contra de las empresas neoliberales. Es decir, nos ataca. A ver, ¿qué es una empresa neoliberal? Bueno, lo que él constantemente asocia. No existen empresas neoliberales. Yo no sé, pero es lo que él comúnmente... El concepto que él comúnmente utiliza y que sus seguidores comprenden y lo asocian como los malos, los que nos atacan, los que están en contra de la 4T. Pues sí, es lo malo. Pero, en fin, esto fue la indignación presidencial de esta mañana. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!